Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo McLaren, porque como sabemos, McLaren ha confirmado al joven británico Lando Norris como piloto reserva y bueno, el joven inglés se ha proclamado esta temporada campeón de la FIA Fórmula 3 y bueno finalmente Lando Norris fue ascendido como piloto reserva como yo ya les dije de McLaren y bueno, les deseo la mejor de la suerte como piloto probador del equipo inglés y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao